Pastor Quillono con ustedes para que podamos reflexionar e inspirarnos a orar, porque es el instrumento poderoso que Dios dejó para que lo usemos para su gloria y honor. Pero mucha gente pregunta, ¿pero cómo puedo yo invocar a quien no conozco? ¿Será que me sugestiono al estar orando? ¿O es una mera opinión, una corazonada, un sentimiento? ¿O es mi imaginación? ¿Saben? A Dios nadie le vio jamás. Pero hay una manera, hay tres maneras a las cuales Dios se reveló a nosotros. Se reveló a través de la naturaleza, se reveló a través de la Biblia y más particularmente en su propio Hijo. Jesús nos enseñó que debemos comunicarnos a Dios como a nuestro Padre Celestial, lleno de amor y con ternura. Él le decía, Abba, Padre. También nos enseñó que debemos invitar a nuestros amigos a orar para ponernos de acuerdo y que Dios manifieste su gloria y su gracia. Así que tú puedes confiar en Dios. Él se revela a ti. Él descendió y ascendió al cielo para que tú pudieras usar el poder de la oración. Es por eso que esta noche platicaremos con una servidora de salud que nos visita brevemente aquí en México y viene desde Cuba. Y nos dará el testimonio de cómo Dios le contestó su oración, esa oración de fe, de confianza en tu Padre amoroso. El Dios de amor es el Dios de lo imposible. Es tu Dios, es mi Dios. Y quédate con nosotros para aprender y glorificar a Dios, el Dios de lo imposible. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. En la promesa que los desafiamos a meditar la semana pasada, Dios se presenta como tu sanador. Ninguna de las plagas que vinieron sobre Egipto vendrá sobre aquel que obedece sus estatutos y mandamientos. Cada promesa que Dios da tiene condiciones, condiciones de fe. Y esas condiciones de fe, cuando se cumplen con esa confianza, también se cumple el milagro, lo imposible. Esta noche, vamos a platicar con Ania Vives, quien amablemente ha venido a compartir su testimonio de oración con nosotros. Gracias, Ania, por aceptar la invitación. Gracias, Pastor Quillono, por la invitación en sí. Es un privilegio y un placer poder estar con usted y compartir nuestra experiencia. Amén. Cuéntanos algo acerca de ti para que nuestros amigos se identifiquen, se familiaricen contigo, de dónde vienes, a qué te dedicas. Ok, Pastor, soy cubana, como usted lo dijo. Vengo de Cuba, por supuesto, y vivo allá, así que debo regresar pronto. Estoy viviendo en La Habana, muy cerca del Seminario Teológico Adventista de Cuba. Mi profesión es médico, soy médico con especialidad en medicina familiar y en ultrasonido diagnóstico. Pero hace unos aproximadamente ocho años me estoy dedicando a impartir clases, a la docencia, en teología. Imparto clases de teología en el Seminario Teológico Adventista de Cuba. Maravilloso. Usted aprendió a orar desde pequeña. Cuéntenos, ¿cómo aprendió usted a orar? ¿En qué condiciones? Porque allí es donde se arranca nuestra historia, ¿no? Así es. Efectivamente. Desde pequeña, mi mamá, aunque no era cristiana, siempre me enseñó a orar. En un país como en el nuestro, donde hay tantas carencias y tantas necesidades, dependemos muchísimo de la oración. Y constantemente, mi mamá me decía que en todo momento y ante cualquier problema, clamar a Dios que de alguna manera Él me iba a ayudar. Ella no profesaba ninguna religión, pero sí era muy creyente en Dios. Ya en mi adolescencia conocí la Iglesia Adventista y se perfeccionó mi conocimiento de la oración. Y se ha convertido en mi estilo de vida. No concibo un momento del día o de mi vida donde la oración no juegue un papel fundamental. Cada paso, cada decisión está precedida de una oración de fe. O sea, usted lleva una vida de dependencia de Dios a través de la oración. Así es. Y eso, digámoslo así, ¿qué experiencia, qué sentimiento le da seguridad o le da incertidumbre a la vida? No, por el contrario, me da paz. Es una paz increíble. Antes de ser cristiana, antes de bautizarme en la Iglesia, como joven al fin vivía siempre apurada y con muchas preocupaciones y mucho desasosiego. Sin embargo, cuando perfeccioné mi dependencia de Dios a través de la oración, mi vida adquirió una paz increíble. O sea, usted, esto se aprende. Sí, claro. No es algo que surge naturalmente de uno, sino que usted va aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Así es. Y cómo depender en oración de Él. Así es. A veces uno cuando comienza en los primeros pasos en este aspecto de la oración, uno va orando poquito a poco o quizás no tenemos la suficiente fe cuando oramos. Sin embargo, a medida que vemos la respuesta de Dios y aún cuando no vemos la respuesta de Dios, pero afianzamos, consolidamos nuestra relación con Dios a través del estudio de la Biblia, pues nuestra fe va creciendo y perfeccionamos la oración. Va desarrollándose ese estilo de vida. Maravilloso. Usted ha experimentado el poder de Dios a través de la oración. Cuéntenos algo de lo que ha llegado a marcar su vida espiritualmente. Hay muchísimas experiencias, Pastor. Pudiera contarle muchísimas, pero quiero hacer énfasis en una, que me ha enseñado que Dios tiene un tiempo especial para responder la oración. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y eso nos ayuda a adquirir paciencia y a esperar la respuesta de Dios. A veces pensamos que orar es como presionar un botón en el teléfono y tener inmediatamente una respuesta instantánea, pero no es así. En ocasiones las respuestas de Dios toman tiempo. Y quiero contarle una experiencia acerca de una respuesta que estuvimos esperando por más de un año. A finales del 2019, mi esposo comienza a presentar problemas serios en sus riñones. Él ya había sido intervenido seis veces por mínimo acceso de su riñón izquierdo, porque presentaba muchísimos cálculos, piedras en los riñones. Y había estado estable un tiempo, pero en diciembre del 2019 comenzó con cuadros de infección que se repetían vez tras vez, vez tras vez. Y así comenzamos a orar, por supuesto, porque sabíamos que médicamente la única solución que había era quitar ese riñón, no había otra. Pero no estaban las condiciones creadas en el país para una intervención quirúrgica. Y había muy poca medicina a la que pudiéramos tener acceso. Increíblemente estuvimos meses y meses orando para que apareciera la posibilidad de la cirugía y para que aparecieran las medicinas, para en ese intermedio poder ir tratando las infecciones. Las medicinas comenzaron a aparecer poco a poco. Casi todos los meses tenía que hacer un ciclo de antibióticos para poder pasar con las infecciones mantenidas que tenía. Y estuvimos orando todo el año 2020. Parecía ya que Dios no nos iba a responder. Y estábamos en una situación ya de salud bien delicada. Él estaba en una situación de salud bien delicada. En enero del 2021 nos llaman del hospital y nos dicen que hay posibilidad de que pueda hacerse la cirugía. Porque era una cirugía bien complicada. Pero para marzo. O sea, teníamos que seguir esperando. Desde diciembre del 2019, orando constantemente, hasta marzo. Y fue en abril que pudo realizarse la cirugía. Una cirugía muy complicada. Una cirugía que solamente la mano de Dios y la experiencia de los médicos pudo hacer que saliera con vida. Pero Dios respondió en el momento en que Él estimó pertinente. Ustedes, mientras oraban, ¿cuál era su sentir? ¿Ustedes se desesperaban en momentos? ¿Sentían angustia? ¿O sí ustedes se aferraban más de la mano de Dios? Yo no sé. ¿Cuáles fueron esos sentimientos que tenía cuando esperaban Dios? Bueno, para serles sinceros, somos humanos. Había momentos en que la fiebre era muy alta, la molestia, el dolor. No teníamos el medicamento y sentíamos desespero. Como cualquier persona pudiera sentir al tener la impotencia de no encontrar un tratamiento definitivo y tener una respuesta. Pero es que Dios ya nos había enseñado muchísimas veces antes que la oración de fe tiene una respuesta en un momento determinado cuando Dios estime conveniente. Y entonces en esos momentos en que el desespero venía a nosotros, pues nos aferrábamos más a la oración y esperábamos y sabíamos que Dios iba a responder en su momento. Amén. Queridos amigos, Dios es paciente y tiene su tiempo, pero las cosas que hace Dios son profundas y completamente a nuestro bienestar, a favor nuestro. Por eso hay que tener confianza y te invitamos a que envíes tus pedidos de oración al programa para que oremos en el aire y afuera del aire también por cada uno, por nombre, cada una de tus peticiones. Hay un grupo de preciosas damas que oran por nombre, además de su servidor, que ora diariamente por tus peticiones con mucho fervor y he logrado darme cuenta que la bendición viene para el que pide la oración como para el que recibe la oración y también para uno que ora. Así es. Créanme, es una red maravillosa de bendición abundante y sobreabundante. Por eso les invitamos a formar grupos de oración donde quiera que estés para que juntos podamos orar y podamos inundar el mundo de oraciones para que el enemigo no pueda atravesar la barrera que los ángeles pongan alrededor nuestro. Te invitamos también a que envíes tus oraciones que han sido contestadas, tu agradecimiento para que glorifiquemos juntos a Dios en este programa. Porque este programa es para darle gloria y únicamente a Dios y a nadie más. Doctora, entonces usted vio la mano de Dios guiando, pero a veces Dios no tarda. Por ejemplo, hay personas que piden algo y Dios les contesta inmediatamente. Hay veces que tarda, como el caso que usted mencionó. Una cosa sí es cierto, la oración que pide y clama por perdón de los pecados es una oración que presto Dios contesta. Así es. Porque es el placer que tiene de perdonar y limpiar tus pecados con la sangre que vertió su propio hijo. Pero hay veces que se tarda conforme a la voluntad de Dios. Usted tiene una experiencia al venir aquí que es una respuesta, no sé cuánto tiempo estuvo orando por ello. ¿Nos puede platicar algo? Sí, cómo no. También es una experiencia muy curiosa. Así como en la anterior, Dios se tardó un año, más de un año, en responder nuestra oración para que la operación de mi esposo pudiera ser factible. En esta experiencia que le quiero relatar, Pastor, Dios respondió de una manera increíble y rápida mi oración. Yo estoy estudiando el doctorado en Relaciones Familiares aquí en la Universidad de Montemoreros y tengo una residencia de estudiante temporal, pero necesito renovarla cada año. Entonces, se vencía en junio, pero de nuestro país para México prácticamente no hay vuelos, no hay forma de llegar acá, de viajar en avión y los poquitos vuelos que hay, todo estaba vendido hasta enero. O sea, no había forma, habíamos buscado de todas maneras y no había forma. Ya yo había dado por, sentado, estaba en paz con Dios y dije, de alguna manera, Dios va a resolver este problema. Yo necesito ir a México y necesito renovar mi residencia, pero prácticamente me quedaban 10 días para que se venciera definitivamente. Y es un lío cuando se vence. No, es que ya no podía entrar más. Y si no tenía la residencia y no podía entrar, era muy probable que no pudiera continuar con mis estudios. Pero, como Dios me ha enseñado a tener paciencia, descansé en él. Y recordé mi texto favorito que quiero compartir con usted, mi texto bíblico que se encuentra en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, pues le dije, Señor, está en tus manos y descansé en él. El día 2 de este mes que estamos, ya en agosto, el día 9 se vencía definitivamente mi residencia y ya no podía entrar. Una amiga me dice que, ¿por qué no llamaba a la Embajada de México en Cuba? La Embajada de México está cerrada hace más de un año y no tenía ni esperanza de que me respondieran el teléfono, pero, no obstante, ya me facilitó el número del teléfono y yo dije, bueno, Señor, si de alguna manera apareció, vamos a hacer la gestión, ¿por qué no? Antes de levantar el teléfono y comenzar a llamar, lo primero que hice fue orar. Oré. Realmente no tenía muchas esperanzas de que respondieran, pero oré y dije, bueno, Señor. La Embajada, un año. Cerrada. Más de un año, sin atender a nadie. Y cuando marco el número de la Embajada, pues me responde. Increíblemente salió una señora y le pregunto si podía hacer los trámites en Cuba. Me dijo, no, no se puede, tiene que ser en México, es obligatorio en inmigración. Y yo le decía, bueno, pero mire, es que no encuentro pasaje. Me dice, te voy a dar el número de otra persona, llámala en el consulado a ver qué te dice, si hay alguna opción. Bien, colgué, digo, tengo que llamar a otra persona. Voy a orar de nuevo. Y oré. A veces es difícil esos números, localizarlos y que las personas respondan. Pero increíble, marqué el número e inmediatamente me respondieron. Y empiezo a hablar con la señora, le explico la situación, necesito ir a México, me explica que es acá donde tengo que hacer todos los trámites. Y cuando le digo, pero mire, es que no hay vuelo, no tengo forma, se vence el día 9, lo que queda son poquitos días. Me dice, espérate, te voy a dar el número de otra persona que probablemente haya algún vuelo que pueda ir a México y quizás, no sabemos, pero quizás encuentres un asiento disponible. Ok, anoté el número, colgué el teléfono y dije, tengo que llamar a otra persona más. Voy a orar. Volví a elevar una oración a Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad, pues de alguna manera esto está en tus manos, no es mi plan, es tu plan. Y llamo a la tercera persona. Y cuando le empiezo a explicar toda la situación, me detiene y me dice, no me hables más, ahora mismo, envíame tus datos por WhatsApp de tu pasaporte, porque hay un vuelo que sale el día 5 para México y tengo un asiento, me queda un asiento disponible. Era el tuyo. Era el mío. Dios me lo estaba guardando, el último asiento. Y literalmente, pastor, vine en el último asiento del avión, pero le agradezco tanto a Dios, porque fueron oraciones contestadas en menos de 30 minutos. Dios respondió rápido las oraciones y permitió que el día 5 a 4 días de vencerse definitivamente mi residencia, yo pudiera arribar a México. Amén, gloria a Dios. Es gloria a Dios, así es. Qué maravilloso. Queridos amigos y amigas, todos podemos confiar. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Podemos confiar en Dios, pero debemos hablarle en oración íntima, como un padre amante, tal y como Jesús nos enseñó, con plena confianza. Así que en estos momentos envía tus agradecimientos al programa para que juntos podamos glorificar a Dios por las oraciones que Dios contestó. Dios te contestó. Pero también si tienes alguna petición nos uniremos a ti para orar por tus peticiones y lo haremos con todo el fervor con que podamos tener. Y te aseguro, lo hacemos muy frecuentemente. Así que envía tus pedidos mientras escuchas esta hermosa melodía de alabanza a Dios. Escuchemos. Escuchemos. Cree que ya has recibido todo lo que estás pidiendo, pidiendo en oración y lo tendrás de Dios. Alégrate en la esperanza. Muestra en el dolor, paciencia, persevera en la oración, en la oración. Solo hay poder en Jesús. Todo es posible al creer. Ya no dudes más. Yo sé que pides antes de que me lo digas. Cree que pides antes de que me lo digas. Cree que pides antes de que me lo digas. Cree que pides antes de que me lo digas. Cree que pides antes de que me lo digas. Pero cree que pides antes de que me lo digas. Even before you ask me Nos han pedido, queridos, que nos unamos en oración por consuelo y fortaleza de la familia Jané. Porque mi querido amigo Antonio Jané ya descansa, ya descansa en el Señor. Vamos a estar orando por la familia Jané. Y también nos han pedido que oremos por las instituciones educativas porque Dios los proteja de esta pandemia y pueda fortalecer la fe de todos los que trabajan y estudian en las instituciones adventistas alrededor del mundo en estos lugares especialmente. También debemos recordar orar por Cuba. Así es. Hemos estado orando por Cuba. Gracias. Porque Dios ayude a toda la gente de gran necesidad allá. Hemos escuchado en las noticias. También por Venezuela. Hemos estado orando por Venezuela para que Dios ayude. Y hemos empezado a orar por Afganistán porque también Dios desea que nosotros elevemos nuestras plegarias por todas las necesidades que hay en este mundo para que Dios manifieste su gloria. Ale Orozco nos agradece a Dios por sus oraciones por Edith Aguilar León. Ella dice, ya descansen el Señor. Pido que oren por su hermano Antonio Aguilar y por sus dos hijos Néstor Teodoro Aguilar y Juan José Teodoro Aguilar. Las promesas de Dios siguen en pie porque la muerte no estropea las promesas de Dios, sino al contrario. Dios cumplirá sus promesas aún después de la muerte porque Dios sabe cumplir su palabra. Así que sigamos orando por la familia Aguilar, por los hijos Néstor Teodoro y Juan José Teodoro Aguilar. También por la salud de Erika López y Linda Montenegro. Vamos a estar orando por José Eduardo y Brandon, María Elena. También pido oración por mis dos nietecitas de seis y cuatro meses. Están enfermas, no sabemos si es COVID. Y por mi cuñado Zacarías Arana y esta que está en coma, por favor, por Nicole Guevara Ortiz y Julieta Guevara Ortiz. Vamos a estar orando por estas peticiones. Edras Gavilla, gracias a Dios por estar aquí con nosotros en estos momentos en que hemos sido contagiados de coronavirus. Gracias por tu gracia y misericordia y por fortalecernos con su poder. Dice, gloria a Dios por ello. Estamos muy felices de que el programa pueda cumplir esta misión. Rosalía Pilar, pido salud por Víctor y Karina Pichardo, que están con cáncer. Vamos a estar orando por ellos, Rosalía. Ana Laura, enamorado Lugo. Orar, por favor, por Alicia, por Zuleima, por la familia Chávez, que perdió a la tía Chelita esta semana. Ana Laura, estaremos orando por la familia Chávez y especialmente porque Dios consuele sus corazones y fortalezca con la esperanza bendita de la resurrección. Dios sana a los enfermos y sostenga a las familias dolidas. Claro que sí. Rosalía Pilar, por favor, oración por un niño de 13 años, está con epilepsia. Se llama Caleb Vázquez. Vamos a estar orando por Caleb Rosalía. Edras Gavilla, orar por mi familia que tenemos COVID. Edras, haz todo lo posible para que tengas paz en Dios y toda la familia y haz todo lo necesario por subir tu sistema inmune. Descansa, pero sobre todo descansa en Dios para que Dios pueda obrar su salud en ti. Rosalía Pilar, agradece a mi Dios por la salud de don Marcelo Churicura, Churicu, perdón, Chukiruna, perdón, Chukiruna. Salió bien de la operación. Amén, amén, gloria a Dios. Esperanza González, pido oración por la salud de Ana Luisa Contreras y su esposo, el pastor Jaime Escobar, tiene COVID. Vamos a estar orando por el pastor y por la salud de Ana Luisa. Miriam Rodríguez, buenas noches. Oren por favor por mi sobrino Alonso Rodríguez, está delicado de salud, está entubado. Vamos a estar orando por él. Él está en Tabasco y por sus padres que puedan sentir los brazos de nuestro Dios. Rosa María, buenas noches. Pido oración por mi hijo para que Dios lo siga cuidando y protegiendo en su trabajo. Vamos a estar orando por tu hijito, nos vamos a unir a ti en oración. Arturo, buenas tardes. Pido oración por todos los enfermos y principalmente por David Vázquez y Enrique Salazar. Que Dios los bendiga. Saludos desde Apisaco, Tlaxcala. Vamos a estar orando por estas peticiones también. Dalila, por favor, les pido oración por Debbie Ferguson de Estados Unidos por José Manuel. Ellos serán intervenidos con una cirugía el 26 de agosto. Bueno, pues estamos a tiempo todavía. Vamos a estar orando. Daniel, Dios contestó, Dios sobró en unos corazones bondadosos para que fuera posible su matrícula e inscripción y pago adelantado de algunas mensualidades de la colegiatura de mi hija con la promesa de que mientras Dios preste vida a estos tíos bondadosos que están haciendo que esto sea posible. Amén. Gloria a Dios. Nos unimos en alabanza a Dios agradecido con el Eterno las consideraciones y bendiciones que nos sigue proporcionando a ustedes y a las guerreras de la oración. Qué bonitas palabras los vamos a hacer llegar a ellas porque esto es un ánimo. Créame, pasan mucho tiempo en oración y muchas de las oraciones de ustedes las llevamos en el corazón y nos duele y sufrimos con ustedes pero también nos gozamos con ustedes cuando Dios en su misericordia obra su voluntad y su gloria. Dice acá también suplico que continúen orando para que el Señor me pueda conceder mi petición personal. Dios conoce y Él sabe recompensar a los que creen en Él. Que el Eterno y el Espíritu Santo continúen trabajando en el corazón y mente de Beatriz Díaz para que ella acepte a Jesucristo. Vamos a unirnos para que Beatriz se conmueva y pueda entregar su vida a Jesucristo. Que se continúe orando por los enfermos que están en las casas y hospitales para que el Eterno les permita recuperar su salud. Lo haremos en forma también especial por mi sobrino Jonatán y por su novia y la familia de ella para que todos puedan salir bien ya que se han contagiado de COVID. Muchas gracias por atenderme y apoyarme. Estamos contigo atentamente Roque Sosa Cortés. Vicky pide oración por la salud de la familia Sánchez Castillo de San Luis Potosí que están pasando por momentos difíciles de salud. Gaby pido oración por favor por la familia de mi hermano Moisés Zavala tiene COVID son sus tres hijos y mi cuñada. Vamos a estar orando Gaby por la familia Zavala. Piden oración por la familia Recinos Cruz el pidio una oración por Filadelfo Reyes Cortés está con COVID por su recuperación gracias. También Raquel Reyes Cortés ya que le afectó la noticia de nuestro hermano. Vamos a estar orando también por Raquel Elena López muchísimas gracias a la hermana Blanquita ya que está en casita con su familia recuperándose para honra y gloria de Dios. Amén Amén Les quiero pedir hermanos que me pongan en oración por una posición de trabajo mejor en el hospital y que sea mi reputación limpiada en el nombre poderoso de Jesús. Así sea que Dios te oiga esta oración y nos unimos a ti. Sandra Cubides Oración por la Humanidad ¿Cómo están viviendo oración por los dirigentes de cada país? Que Dios obre y haga su voluntad. Sí Señor estamos orando conforme a la voluntad de Dios por los dirigentes de estos países. Sonia Romero por favor ayúdeme a orar por mi mamá y para que mi hija regrese a los pies de Jesús. Sonia nos uniremos a ti en oración por tu hija y por tu mamá. Eduardo Araya pido oración para una señora la señora se llama Claudia le he hablado del amor del Señor vamos a estar orando por Claudia también. Eduardo Araya su salud está complicada ya está sin trabajo le hablo dice acá pues vamos a estar orando por Eduardo Araya por su salud también y por su trabajo. Magnolia Aguilar buenas noches pido oración por favor por el joven Julio Ortiz que se encuentra grave por COVID y por conversión de Rosa Olivia Figueroa Priego o sea hay muchas personas que piden por conversión de otras personas y por salud y estaremos orando Lourdes Suilma López pide oración por mi salud y por mi familia vamos a estar orando por ti Lourdes ten esa plena seguridad y haz tu parte con tu salud que Dios prosperará el camino que pueda ser aquel donde tenga la máxima gloria a Dios María Magdalena Hernández pide oración por mi familia está muy bien gracias Señor para que Dios los siga bendiciendo Yolanda Camacho orar para unir a mi nieta con su hijo gracias vamos a estar orando por eso Yolanda Tere Páez oración por paz a mi corazón es importante esta oración Tere y vamos a unirnos Gaviota la gloria sea para Dios por todo lo que me ha dado hasta hoy ruego por mis hijos para que Dios cumpla su voluntad en ellos maravilloso nos unimos a ti Rosa Rodríguez por el personal de salud de los hospitales eso es muy importante son héroes que Dios usa para su gloria y honor Vivi Sofía Vivi Sofía Díaz pido por mi salud vamos a estar orando por ti Sofía Elizabeth Cruz Hernández pide por Yolanda Viviana Borras González que están delicados de salud Javes saludos desde Dallas oremos por la hermandad y pastores con COVID claro que sí Lita Eli y Elo bueno gracias a Dios por guardar a mi familia mil gracias que Dios siga cuidándola amén y bueno Leticia Ramírez pongo en oración a mi nieto Itán Daniel Olvera Martínez estamos orando por eso muchas gracias por sus oraciones por Teresa Nava está mucho mejor gracias a Dios bendiciones enormes nos alegramos granmente por esas oraciones vamos a orar les pedimos que inclinen su rostro donde estén y oremos quiero orar por favor sí recordando siempre que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas maravillosas amén amén oremos oremos querido Señor te damos gracias Dios porque tú eres bueno y porque cada día son nuevas tus misericordias y aunque para nosotros es imposible recordar todos esos nombres que se han leído tú los tienes muy presentes tú los tienes esculpidos Señor en las palmas de tus manos tú los ves como las niñas de tus ojos y rogamos para que escuches el clamor de tu pueblo escucha la oración de cada uno de estas personas que han pedido por salud por paz por conversión y respóndelas conforme a tu voluntad amén pero sobre todas las cosas Señor danos la seguridad de que tu presencia está en nuestras vidas hoy y siempre y que tu voluntad es lo mejor para nosotros en el nombre de Jesús te lo agradecemos amén gracias Ania por estar con nosotros compartir tus experiencias y tu gran fe en Dios un placer y le agradezco a usted le agradezco a la universidad y a tantos amigos buenos que tengo acá en Montemorelos y que han hecho posible que mi estancia aquí sea placentera gracias a todos queridos amigos gracias por estar un momento con nosotros recuerden este es un foro donde Dios solamente es glorificado y nadie más que él por lo tanto nos hemos unido para gloria de Dios el Dios de lo imposible esta semana los desafiamos para que mediten en una promesa que se es realmente son mandatos estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús primera de Tesalonicenses 5 16 y 18 gozo oración y gracias y gracias acciones de gracias prácticalo durante esta semana y entonces te dejo con la bendición de Dios la bendición de Dios es la que engrandece Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén y Gracias por ver el video